Ah, ah. Estos son los tipos de semen que mas me gustan. Que chicas. Ya, no mames, doctor. Que vergas. Número cinco. Con piña. No mames, ya deja un buen mormazo. Es que me... Es que yo soy fantasmon. No, pero de que... No, de que ser el antiguo perro. Perro. La mano señal de aprobación con la mano. Gwen, dejas tu momazo. Bat, el admin no lo aprueba. Milete de contacto. ¿Qué es lo que pasa? Por favor. ¡Ey, ey, ey! Cuidado, cuidado, cuidado. Llegó el admin. ¿Por qué me apuntas, Ed? ¿Me asustás? Legión de Silver, cae. Yo sí soy de las zetas acá. ¿Hola? Le envío a mi momo para que lo subiera miércoles de momos. Yo lo envío a miércoles de momos. A huevo, pendejo. Desafío al admin a combate. ¿Qué? Combate de momos. No mames, un combate de momos. Primero no lo pensé hacer. No, dije que no. Ed, ¿tienes balas de esta? ¿Tienes balas de esta? Esta, esta. ¿Di qué es la bala? ¿Cómo voy a saber? El tipo de bala está dibujito bajo la derecha. Es gorda y pequeña. Es mi pene. No era esa, by the way. ¿Cómo? Esta es la gorda y pequeña. Así era, creo. Bueno, no sé. No sé, no soy científico. No. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No mames! Así es, Chad. Hoy estamos desenterrando momos. Muchas gracias. Bienvenidos a Arqueología. Neta, porque todos en el 2017 parecíamos putos idiotas. Así. Tranquilo, viejo. Cállate, a ti no te sale. No pudieron con el estilo neutro. Ya, güey, ya. Neta, ya. Estos son los siete nombres de personas que han sido asesinadas por YouTube. Bueno, sus carreras, no ellos. Número uno, Barca. Britney Spears. No, Barca. Literal, te la enviamos por PDF. Ah, perdón. Dross. Pero Dross todavía tiene muchas visitas. Doc Dops. ¿Cómo? Doc Dops ahora tiene más visitas que Dross. Acá. Puta, mamá. Número cinco. Neta, son las siete personas que me han cogido por el culo. Número siete. Número siete. Marian Castrejón, a la lluvia. Doctor, ¿qué pedo? Sí. Doctor, ¿qué pedo? Se escuchó reggae y este pedo, ¿eh? Ah, ah, ah. Estos son los tipos de salen que más me gustan. Número siete. ¿Qué chicas? Ya, no vamos, doctor. Qué verga. Número cinco. Con piña. Así es. Yo a veces pido mi postre con una buena leche de piña. Leche refiriéndose a Xterma. Número partidor. Hay otra leche. Estas son las siete caricaturas con las que me hice la paja. Número cinco. Número cinco. Número cinco. Esas son las siete canciones infantiles con las que está bien hacer el amor. No mames. Bueno, gente, bienvenidos a Diez Segundos. Diez Segundos es la parte del video donde tú puedes promocionar tu negocio, producto, canal, lo que tú quieras. En este caso, pues, tenemos dos canales que promocionar. El primero es de SinCopyrightMusic que dice, soy youtuber que sube música sin copyright. Me esfuerzo día tras día para traerme las mejores canciones. Me encantan tus videos. Un saludo, Barca, desde Perú. Y bueno, pues, aquí está su canal. Y, pues, vamos a escuchar una bolita del panel. ¿Y en serio se lo tiene copyright? Y mira, para videos de tutoriales o el timelapse, a mí me serviría mucho esto. Así que, bueno, ahí sí. Si gustan, pueden ir a comentarles su último video. Y, bueno, pues, por favor, los del video, pues, nada. Apoyen al contenido más, sobre todo si es música sin copyright y ese tipo de cosas. Pues, para todos los que hacen contenido, créanme que nos sirve un chingo. Y, pues, si ustedes hacen contenido, probablemente también les va a servir un vergo. Así que, pues, nada. La introducción de Barney. Los Backyard Eagles. Los Padrinos. Estas son las siete caricaturas que anunciaron el COVID. Número cinco, Los Padrinos Mágicos. Un capítulo, Timmy estornuda. La verdad, ya no hay nada que subir. Estas son las cinco abuelas más hots capturadas en cámara. Estas son los 18 países más pobres de Latinoamérica. Todos están en la lista. No, pues, siéntate, es un favorito. Solamente lo califiqué en las personas que peor me caen. Lo bueno es que estamos en torneos muy concentrados. Estos son. Quiero repartir mi dinero, así que ahí está, eh. Si quieres repartir más, lo apreciaría. Estos son los siete embarazos no deseados que se resultaron exitosos. Estas son las cinco mujeres que he embarazado y por ninguna he respondido. ¡Qué pedo, doctor! Estas son las discapacidades que me han dado en mis inicio. ¡Para! ¡Para! ¡Para, letra! ¡Para! ¡Qué pedo, mamá! ¡A la verga! Estos son 7 motivos por los cuales cancelaron La verga Eh, marca Te quería hacer una cosa Dime amigo No creas razones por las que ya deberías dejar a este mexicano Hola Vivo aquí Ya neta, Barca, renuncia a tu residencia uruguaya O sea, de uno y dejo el país O sea, México tiene su comida Allá está mi familia ¿Y tú qué tienes de Uruguay, cabrón? A ver ¿Mi familia? Uy, familia ¿Hola? Estas son las 7 personas a las cuales he abrazado Solamente he abrazado a 7 personas Número 1, el asesino de mi padre ¿Cuál es el truco para agrandar a esos 19 centímetros? El mismo día Antes de pagarle Estas son las 5 personas que aún muertas me atraen Bueno, pero los segundos, 10 segundos del video son de Chunti Gaming Dice Hola Barca, mi canal es de gameplay Subo Fortnite, Warzone y también un poquito de Rocket Y ya Código Barca y señor editor Lo amo, un saludo Muchas gracias amigo Pues nada, vayan a seguir al compa Chunti Aquí van a tener su canal en pantalla Y pues también se los voy a mostrar aquí De una vez El pana, pues como pueden ver Sube gameplays y cositas también de Warzone Aquí subió una victoria de Warzone en solo Que a mí me cuesta un vergo ganar en solo Y pues los del video de YouTube Pues también se pueden ir a saludar El canal lo van a tener en la descripción Junto con los otros 10 segundos Y pues nada, si gustan apoyar Pues lo pueden hacer Como pueden ver, pues son puros gameplays Así que nada Muchas gracias por tus 10 segundos Güey, soy todo un influencer, la verdad Sí, la verdad A mí me influyes al suicidio Estas son las 5 personas que se me antoja cogerme La neta Y espero vean este video Me hablen por Instagram Número 1, Cártel de Santa Estos son los lugares de Disney En los que si te matas No te ven Vamos acá, vamos acá Amarillo ¿Amarillo? Eso es verde Tu puta madre es verde La pinche stopper ¿Hola? Este es el top 7 de mamá verde Número 7 es la mamá de MyWazawki La mamá de MyWazawki Es que es verde como él No hay mucho más que decir Top 6 La mamá de Shrek La mamá de Shrek es como él Pero en mujer La neta no sé por qué sigue viendo mis videos Me gustaba más Doctops antes de que se desapareciera Me desaparecí porque traté de suicidar Fallé Los 7 me robé muchos videos Estos son los 5 golpes más fuertes que le he dado a mi mamá Estas son las 7 mejores armas del Fortnite Este es un nuevo contenido que pero les guste Después de varias demandas me dijeron que tenía que ganar un poco Pero sigue viendo mi video Tú 10 segundos Tú 10 segundos son esa parte del video en el que ustedes anuncian lo que se va a dar Espero me apoyen porque me desponetizaron el canal No sé por qué la verdad Aunque ya tengo grabado el top 7 bebés que resucitaron Espero no se lo pierdan Este video no es nada gracioso Simplemente para decirles que ocupo gente con sangre A negativa Al parecer estoy muriendo Y la única manera de salvarme con este tipo de sangre Pero a nadie le caigo bien Güey, verga Ya después de este directo los va a bloquear a DocTalkTalkTalkTalkTalkTalkTalkTalkTalkTalkTalk A mí ya me bloqueó hace mucho ¿En serio? Sí, me bloqueé en Twitter ¿Por qué? Porque le dije que era un ratero de videos ¿Qué? Es un loco ¿Qué? ¿No eras niño rata? ¿No eras youtuber? Sí, es cuando era niño rata ¿Pues te digan esto, amigo? Igual me vale verga Nah, si te importa Dile que no hay fan de su contenido robado O sea, él se roba contenido Y tú le robas el personaje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!